Y de pronto todo cerró. Cerró el negocio, cerró el parque, cerraron las calles, los aeropuertos y las puertas de los edificios adornados a los cuales hemos aprendido a llamar iglesias. Y con todo cerrado, las cámaras de video se convirtieron en púlpitos y los dispositivos móviles en asientos de primera fila para escuchar atentamente la palabra de Dios. Se cerró todo, pero de pronto nos hemos abierto a un nuevo despertar. Atrás han quedado los sermones que nada tienen que ver con lo trascendental, con el perdón de los pecados, la salvación del alma, la venida de Cristo, la vida eterna. Nos hemos hecho conscientes de que vivimos en un cuerpo que perece, con un espíritu prestado y un alma eterna. Y hemos comenzado a abrazar las verdades de Cristo que nos enseñan que la vida es más que el alimento, que el cuerpo es más que el vestido, que dondequiera que esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Que por más que te preocupes, no añadirás ni un centímetro a tu estatura. Y que de nada sirve afanarse, porque si Dios tiene cuidado de las aves, también tiene cuidado de ti. Que tengas esperanza, pero que no te engañes, puesto que para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Así que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos también. Felizmente hemos comenzado a entender de una vez y por todas que si nuestra esperanza en las promesas de Dios son solamente para las cosas de esta vida, damos pena y lástima. Pues de ser así, como dice la Biblia, somos los más dignos de misericordia. Todo está cerrado. Por el corazón de la gente está abierto. Aunque cerrados en sus casas, levantan sus manos, doblan sus rodillas y cantan con entusiasmo las alabanzas que en el pasado reciente solían ignorar. Dios es bueno. Aún en medio de esta horrible tempestad, Dios está trabajando. Allí donde abundó el pecado, hoy sobreabunda la gracia. Todo está cerrado. Pero ahora, con tu corazón abierto, quiero decirte que hay esperanza. Esto no es el final. Esto es apenas el inicio de una serie de acontecimientos que transformarán al mundo de manera dramática. Pero no es el final. Muy pronto, si Dios quiere, saldremos a la calle. Nos encontraremos con el amigo. Y esta vez, a menos de un metro, nos saludaremos con un abrazo. Por el momento, hagamos todo lo que podamos para ayudar. Sin que sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda. Pero tampoco con la hipocresía de estar ocultos. Porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No es el final. Las puertas se abrirán. Abriré el negocio, abriré el parque, abrirán las calles, abrirán los aeropuertos. Y abrirán las puertas de los edificios adornados donde se reúne el cuerpo de Cristo para celebrar una vez más como la iglesia que le espera. Mi querido amigo, cuando esas puertas se abran, Yo te espero. Yo te espero.